Música Doctor Carlos Lozano lo recibe nuevamente en la Universidad Pedagógica Nacional y en especial su programa de paz para realizar desde estos sitios, desde el campus universitario en el día de hoy, el lanzamiento de su último libro, Esperanzador como todo lo que usted escribe, La Paz si es posible, que recoge sus últimas reflexiones de su comprometida vida por las causas sociales, por la paz y la reconciliación entre todos los colombianos. Además de este punto, su libro trae inéditas entrevistas a los más destacados dirigentes de las FARC, desde esa otra Colombia que tanto se ha ignorado y que está representada por fuerzas insurgentes, quienes hace más de 50 años han estado enfrentadas con las Fuerzas Armadas de la Nación en una guerra fratricida, que como usted mismo plantea en su libro, es urgente terminar, para abrir el debate y la participación política, con el fin que esas mismas fuerzas y los representantes de esas fuerzas insurrectas sean las que desde el Congreso de la República y otras instancias legislativas, como lo plantea la Constitución Nacional, abran los caminos para trabajar por una sociedad justa en lo social, equitativo en lo económico, participativo en lo político. Es para nuestro programa, Pedagogía de Paz y del Conflicto, un honor emblemático, doctor Carlos, presentarlo ante nuestros jóvenes estudiantes como símbolo de un colombiano emérito, demócrata, crítico frente a los desajustes sociales que padecemos, pero a su vez, y lo reconocemos, respetuoso del ordenamiento jurídico del país, tal como corresponde a su exigente y a su densa formación universitario, de la cual usted ha dado demostración inconmensurable. Sus grandes esfuerzos periodísticos, que se reflejan en la acertada conducción, que desde hace muchos años, desde que usted recibió la dirección de voz, la verdad del pueblo, de las manos de otro dirigente emblemático y sacrificado de la izquierda colombiana, como lo fue el periodista y político Manuel Cépeda Vargas, usted ha venido dando sus excelentes frutos al frente del semanario Voz. Hoy los demócratas colombianos tenemos una alternativa más, donde leer y escribir acerca del acontecer colombiano, ratificando estos aportes a sus apuestas por una democracia real al servicio de los más altos intereses de la sociedad colombiana. Su incansable ayuda en los esfuerzos por la paz comienzan ya a dar sus resultados, del cual usted también nos comentará mucho más profundamente. Y estos resultados los hemos estado recibiendo al enterarnos de las esperanzadoras noticias que al respecto llegan desde La Habana, Cuba, donde se encuentran reunidos los representantes del presidente Santos y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Desde hace más de 12 años tenemos la fortuna de conocerlo, cuando usted, doctor Lozano, y el exprocurador, doctor Jaime Bernal Cuella, fueron los dos intelectuales invitados por la Universidad Pedagógica para que presentaran nuestro libro, Convivencia y Globalización, Aportes para la Paz. Eran otros tiempos. Y era el resultado de cuatro años de esfuerzos académicos y pedagógicos de nuestro programa. Desde ese momento comprendimos el inmenso compromiso que usted expresó y expresa por la paz, al cual no ha cedido un solo centímetro en este largo, azaroso y esperanzador esfuerzo. Hoy es satisfactorio para la Universidad Pedagógica Nacional saber que se han dado tres pasos muy concretos en los acuerdos de paz, como son, primero, la constitución de un banco de tierras que se encargará de recoger y entregar a los campesinos sin tierra las hectáreas que se han incautado a los narcotraficantes, además de las hectáreas que se han apropiado a agricultores, comerciantes, ganaderos y latifundistas en procesos ilegales, lo mismo que las tierras que se apropiaron algunos por complicidad de funcionarios del INCORA y funcionarios del INCODER. Segundo, la actualización del catastro. Hace más de 40 años no se hace una actualización del catastro en el campo y no sabemos cuánta tierra tenemos, cuántos impuestos pagan y qué tipo de impuestos pagan. Se ha llevado y se ha adelantado con esas tierras un periodial injusto. El promedio de pago es de 3 mil cuando el techo que recomienda a la ONU es de 16 por mil. Perdón, el promedio de pago es de 3 por mil cuando la recomendación de la ONU es 16 por mil. Hay grandes latifundias que no pagan, no pagan ningún tipo de impuestos. Y el tercer punto es limitar la frontera agrícola, que se cerrará más la frontera agrícola para ponerle fin a la colonización desaforada, al uso inadecuado del suelo y hacer una mejor reserva de nuestros bosques. Doctor Lozano, los colombianos de Fuenavé estamos comprometidos y confiados en que en esta oportunidad lograremos la paz entre los colombianos y así de ahora en adelante nadie podría recurrir ni a la violencia ni a la Fuerza Armada, ni los unos para imponer sus criterios desde el Estado colombiano, ni tampoco la insurgencia para reclamar espacios. El conflicto social y político se debe derimir con las herramientas y los mecanismos que la Constitución del 91 puso en las manos de todas y de todos los colombianos. Por eso queremos escucharlo hoy con especial alegría. Como segundo punto, el doctor Nelson Vargas dará un saludo desde la Sociedad Económica de Amigos del País. Un saludo muy especial al doctor Carlos Lozano, al doctor Alonso Ojea, miembro y director del programa de Pedagogía de Paz, al profesor Camilo Jiménez y a todos ustedes por estar acá con nosotros. Primeramente quiero decir que estoy aquí por solicitud del doctor Horacio Serpa, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, que tan hondamente está involucrado en este proceso de estudio y que tanto ha querido realmente cooperar con el programa que usted dirige. Segundo lugar, quiero resaltar por supuesto y las encomiables palabras apenas naturales que usted ha dirigido sobre el doctor Carlos Lozano. Una persona tan ponderada, tan equilibrada para todos los que lo conocemos y leemos sus artículos, que ha contribuido más de lo que todos suponemos en este proceso, no de ahora, sino de antes, y que estamos seguros de que con su intervención, con su equilibrio, con la espontaneidad tranquila y pausada con que maneja estos temas, va a contribuir con mucho más, por supuesto, al desarrollo en la paz de este país. Quisiera transmitir algunas reflexiones que tenemos sobre este punto de la Sociedad Económica de Amigos del País para todos ustedes, aprovechando este escenario. Básicamente, nos habíamos preguntado nosotros, ¿podemos negociar ahora o podemos negociar en el próximo siglo? Este, como la inmensa mayoría de los conflictos, es el resultado, entre otras cosas, de la desigualdad y falta de oportunidades que conlleva la pobreza e inequidad de un amplio segmento de la población, pero el nuestro es el más largo del continente, superando el medio siglo. Y de negociación llevamos 30 años, si tenemos en cuenta las amnistías de 1982. Ha sido un conflicto que, debido a que en los primeros tiempos pasó casi inadvertido, aprendió no sólo a sobrevivir, sino a adaptarse y perdurar, logrando una estructura financiera propia que lo exime de la ayuda externa y que, si bien tiene particularidades delictuosas, especialmente el narcotráfico, todo lo cual le aporta a su conjunto ingresos de 342 millones de dólares anuales para sostener su guerra, no menos es cierto que ello no la exime de su contenido y objetivos políticos. Los hechos demuestran que todos los grupos subversivos del mundo acuden a muy diversas fuentes para sustentarse, ya sean de origen interno o externo, legal o ilegal, sin que por ello hayan perdido los principios que los han hecho existir. De otro lado, el conflicto ha escalado involucrando a toda la sociedad, sin que ninguno de sus estamentos se haya quedado por fuera. No es ya difícil entender por qué no sería fácil ni pronto derrotarla militarmente, así como tampoco la subversión podría derrotar a las fuerzas de la República. Menos podemos olvidar que los más afectados no han sido los ricos, sino muy por el contrario, los más pobres entre los pobres, por quienes paradójicamente existen los grupos rebeldes, las negritudes, los indígenas, las mujeres, los niños, los excluidos. Este proceso de paz que ahora se inicia no será tarea sencilla, pero no por eso inalcanzable. Nuestra idiosincrasia de violencia histórica y los hechos así lo demuestran, pero sí será posible llegar a un acuerdo con la voluntad política de las partes y, por supuesto, de la sociedad civil. Las circunstancias están dadas. No solamente venimos de un periodo de gran énfasis en lo militar, que hace ver a la guerrilla que ese no es el camino, sino que las condiciones iniciales de discusión parecen favorables. De un lado, el hacerlo fuera del país lo aísla saludablemente, de la infinita avalancha de fórmulas y consejas que cada quien pontifica como ideal y única, y a su vez lo aísla de uno que otro enemigo de la paz. En segundo lugar, el negociar sin suspender la hostilidad ni el acto al fuego le permite al proceso evitar un abrupto rompimiento por violar la tregua. En tercer lugar, las partes ya han entendido, después de más de 50 años de lucha, que ese enfrentamiento crónico no tiene otra salida que el diálogo y la negociación. Además, ya hemos superado la premisa de considerarnos únicos y excepcionales para no encontrar en las fórmulas y metodologías usadas en otras latitudes un remedio diferente a nuestros males. Realmente no somos tan excepcionales como para no poder lograr la paz. Es entendible que la larga vida de esta guerra aumenta la complejidad para un acuerdo final. No solo es percibida como algo que siempre ha estado y de la que siempre se desconfía, sino que ese enquistamiento crónico en la sociedad hace que no solamente se le mire con escepticismo, sino que se mina la decisión política de un pacto. Si bien es cierto que muy pocos apoyan la guerrilla, ella existe. Y aunque se representara solo a ella misma, hay que reconocer su interés en resolver por la vía política las diferencias y aprovechar la ocasión para discutir muchos de los grandes problemas públicos que de otra manera no tendrían foro ni opción de solución. La reforma agraria ha sido una solicitud histórica a la cual hay que darle una necesaria salida. Por supuesto que no podemos esperar que firmado el acuerdo todo cambie de inmediato. Nada cambiará si no se reinsertan a la vida plena de la Nación todos los actores del conflicto y si no se atienden las causas que dieron origen a la contienda. De otra manera, al no corregir las causas, tendremos según los expertos una reanudación del enfrentamiento en los cinco años siguientes a la firma del acuerdo de paz. Los daños y costos han sido enormes. Los muertos se estiman entre 70 mil y 200 mil, la mayoría de ellos civiles. Los desplazados, con un poco más de 3.5 millones, han convertido a Colombia en el segundo país con mayor número después de Sudán, creando una tragedia social. Dejando de lado los costos políticos y sociales, así como los efectos colaterales de narcocultivos, aparición del paramilitarismo, problemas con los vecinos que ineludiblemente terminan involucrados y complicando el panorama externo, el costo económico ha sido inmenso. Según muchos expertos, el conflicto disminuye el crecimiento económico en dos puntos porcentuales anuales y tiende a aumentar cuando es de larga duración. Así, por ejemplo, Ecopetrol, por cuenta de la voladura de holoductos y otros daños, perdió solamente entre 1999 y 2003, 817 mil 600 millones de pesos. La red eléctrica, por cuenta de la voladura de Torres, 130 mil millones. La infraestructura vial, por cuenta de los atentados, más de 25 mil millones. Grandes recursos se han invertido en defensa y seguridad, restando la oportunidad a sectores vitales como salud y educación. El monto del gasto militar llegó al 3.8% del PIB, superior al de todos los países de América Latina e incluso mayor que Australia, India, Corea del Sur. En Perú, en 2004, llegó a 4.5% y en 2009 a 5.2%, lo cual es superior al de los Estados Unidos, que es del 4%. Asimismo, ha habido un efecto negativo sobre el ingreso de la población que se traduce en la pérdida del 17% del ingreso per cápita, analizando el periodo 93 a 2003. Según el Observatorio Conflicto y Ciudad de la Facultad de Comunicación del Politécnico Gran Colombiano, durante los últimos 10 años a Colombia le ha costado la guerra 206 billones de pesos y en los próximos 10, en caso de continuar, los costos podrían ser de 255 billones. Esta negociación es muy diferente a la que se ha dado en otras partes del mundo, ya que normalmente se hace de regímenes autoritarios a democráticos y además, según el acuerdo marco que se firmó, está acordado que se mantiene la estabilidad del Estado. Es claro que el posconflicto no era paz, sino la tercera fase. La puerta principal es la democracia local y regional y, por tanto, debe haber claridad sobre el papel que van a jugar las entidades territoriales. Se debe trabajar y tener claridad en las implicaciones en materia de políticas públicas para la paz, como son la reinserción, los desplazados, desmovilizados, la participación del sector privado, la sostenibilidad de la paz y la aplicación de justicia, el redimensionamiento de la fuerza pública y el involucramiento de la comunidad internacional, sin olvidar el estatuto de la oposición que dé garantías para el ejercicio de esa misma oposición. La estabilidad jurídica es muy importante para dar claridad y garantías al proceso en donde se cobia a todos los integrantes del conflicto. Por tanto, una justicia transicional en la que todos quepan. Ya que el narcotráfico es una fuente de desestabilización, debe haber una política seria de sustitución de cultivos ilícitos como lo hicieron países del sureste asiático y, por supuesto, reparación y restitución a las víctimas del conflicto. Los costos de la guerra han sido la destrucción, los de la paz serán la construcción. Se puede llegar a la paz, por supuesto que sí. nos aunamos al esfuerzo y al libro de Carlos Lozano total y radicalmente, integralmente e invitamos a todos los colombianos la paz sí es posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las generosas palabras tanto del doctor Alonso Ojeda como del doctor Nelson Vargas que me parece que son bastante exageradas. Como decía mi padrino de bautismo porque hay otros padrinos. En este caso es mi padrino de bautismo. Yo no tengo sino padrino de bautismo nomás. Y de confirmación. Mi padrino de bautismo un excelente poeta. poeta aunque vivió todo su tiempo en el Tolima de donde es mi departamento. Soy nacido en Ibagué. Y mi padrino de bautismo un poeta de Quindío pero vivió toda su época allí. Emilio Rico no sé si ustedes lo han conocido un excelente poeta durante muchos años administrador del teatro Colón aquí de Bogotá. Y él decía siendo tan excelente poeta y un hombre pues cultor de la buena literatura muy buen escritor y él decía yo soy un modesto obrero de la palabra y yo creo que eso soy yo también un modesto obrero de la palabra que tratamos de hacer cosas interesantes positivas en medio pues también de muchas dificultades. Sin embargo agradezco esas generosas palabras porque sé que son de muy buena voluntad de reconocimiento y por supuesto eso me enaltece. Como también la invitación que me han hecho aquí para disertar con ustedes el día de hoy la Universidad Pedagógica en particular el programa de paz que dirige mi buen amigo Alonso Ojeda y la Sociedad Económica de Amigos del País en Buena Hora presidida hoy por el doctor Horacio Serpa también un muy buen amigo y por supuesto con la Secretaría General en la CEAP del doctor Nelson Vargas. Quiero empezar por hacerle un reconocimiento que no es casual al comandante Hugo Chávez Frías presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien como ustedes saben falleció en el día de ayer quien falleció en el día de ayer después de una larga enfermedad que lo afectó y que finalmente pues terminó llevándoselo de este mundo y quiero hacerlo no sólo por mis principios mis coincidencias ideológicas y políticas con el comandante Chávez de quien fui también buen amigo y lo conocí bastante en esto trajín de la lucha por la paz de Colombia y de nuestra solidaridad y acompañamiento a la revolución bolivariana porque él personalmente jugó un papel muy importante en el logro de este proceso de paz que hoy está en marcha en La Habana Cuba el presidente Hugo Chávez no solamente ha sido un acompañante fiel de este proceso sino que contribuyó con su acción con su entusiasmo con su influencia política ideológica no como gestor ni promotor de la lucha armada en Colombia sino por supuesto por su actividad militante revolucionaria contribuyó con su persuasión con su permanente intención de lograr que la guerrilla de las FARC y el ejército de liberación nacional estuvieran sentados en una mesa y a fe que contribuyó a ese logro de que las FARC hoy estén sentados en la mesa de La Habana por eso además de mis afinidades de mis identidades y de mis afectos personales pues creo que nosotros vamos a tener ese reconocimiento hoy a esa figura del comandante Chávez quienes lo conocimos o bien personalmente o por sus actuaciones públicas bien sabemos de su locuacidad un hombre que nunca guardaba silencio frente a algo pero a mí me sorprendió siempre una cosa que se lo dije tal vez la última vez que lo vi y que le dije comandante yo no entiendo usted como duró 18 meses guardando absoluto silencio y absoluta confidencialidad de este proceso porque él conoció hasta el más mínimo paso que se dio hasta llegar a la mesa de La Habana bajo un riguroso secreto y cumplió con esa confidencialidad y yo le decía yo no entiendo cómo lo pudo hacer un hombre que habla tanto que se expone tanto públicamente y que tiene una capacidad pues maratónica en su oratoria pero cumplió y ese es uno de los grandes reconocimientos que hoy le hace justamente el presidente Juan Manuel Santos no solamente él ayudó a consolidar esto que está hoy haciéndose en La Habana sino que también cumplió con el secreto con la confidencialidad de esa primera etapa que se llamó fase exploratoria que se hizo bajo una rigurosa cautela para que no se pudiera estropear esos pasos que se estaban dando esta mañana en algún en algún medio de comunicación que me entrevistó sobre Chávez me decía que si este proceso de paz era se le debía esencialmente al presidente Chávez y yo respondía hombre la los héroes de este proceso de paz porque los héroes también existen en la realidad en este proceso de paz los héroes son el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza de un gobierno y el comandante de la SAR Timoleón Jiménez ambos que tuvieron el coraje y la voluntad política para que con el acompañamiento por supuesto de Cuba de Noruega y de Venezuela decidieran en medio de muchos tropiezos de muchos obstáculos de desconfianzas y de una confrontación muy fuerte pero que tuvieran ese coraje y esa voluntad de sentarse a dialogar ellos son los principales protagonistas por supuesto pero sin duda que la colaboración del presidente Chávez como del gobierno de Cuba y del gobierno de Noruega ha sido también definitiva y eso debemos reconocerlo y debe comprometer también nuestra gratitud y en esta ocasión por esta situación trágica de la desaparición del presidente Chávez yo creo que entonces debemos rendirle ese tributo y me parece muy apropiada las palabras también hoy viene muy santista del presidente Juan Manuel Santos quien dijo que el mejor tributo que los colombianos le podemos rendir a la memoria del presidente Chávez es llegando a un acuerdo político de solución del conflicto colombiano y ojalá tengamos la capacidad el entusiasmo la voluntad para que ese momento llegue esa es una primera cuestión que yo quiero señalar para resaltar el papel del presidente Chávez precisamente la primera intención que yo tuve al escribir el texto lo hice motivado por supuesto por mi vena periodística yo no soy yo no yo soy periodista de oficio aunque no estudié los medios de comunicación realmente yo estudié derecho pero soy un abogado frustrado y me dediqué al periodismo y llevo esa vena entonces mi primera idea fue hacer un libro tratando de demostrar cómo se había llegado a ese momento pues aprovechando un poco el hecho de que yo también bien como el presidente Chávez participé desde el comienzo en esta fase exploratoria participé lo decía a la vez que presentamos el libro en el centro Gabriel García Márquez no porque me hubiera pedido eso el gobierno de Colombia ni tampoco la guerrilla del azar algunos de los que me quieren estigmatizar dicen que yo aparecí en eso casi que representando al azar no fue así realmente yo aparecí en todo esto a petición del gobierno de Cuba que cuando se presentó la posibilidad de que fuera La Habana la sede de esos diálogos pues el gobierno de Cuba quería quería acceder a ello sobre la base de que tuvieran plena pleno convencimiento o por lo menos confianza de que existía la voluntad de paz del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC y entonces me pidieron un poco intervenir en ello tratando de precisar hasta dónde realmente las FARC estaban comprometidas en esto y que valía la pena hacer ese esfuerzo después de tantas frustraciones anteriores en nuestro país y por eso desde ahí estuve acompañando con la aceptación del gobierno también muchas veces cumpliendo algunas solicitudes y peticiones del gobierno para poder trabajar en esto entonces como ustedes suponen pues tuve acceso también a esa confidencialidad a esos secretos que se dieron en esa fase exploratoria que fueron muchos algunos muy buenos gratas experiencias otros no tantos e incluso intentos de rupturas de enfrentamientos pero por supuesto que para hacer ese ese recuento esa crónica periodística traducida a un libro o consignada en un libro pues sin duda había que acudir a a a a a esculcar a ver qué secretos de eso se podían decir sin afectar lo que todavía permanece en confidencialidad por decisión del gobierno y de la guerrilla de las FARC y sobre todo por exigencia del presidente Juan Manuel Santos que fue quien más insistió en eso incluso el presidente Santos cuando inició los primeras pasos de de aproximación hacia las FARC señaló que él lo hacía sobre un estricto cumplimiento en las medidas y disposiciones de discreción y de secreto y dijo una cosa muy clara dijo si uno de mis funcionarios que están en ellos que son los únicos que están que conocen este tema porque eso nunca él lo discutió en el consejo de ministros sino con un grupo muy reducido de personas entonces dijo si uno de ellos es el que filtra cualquiera de estos secretos sencillamente lo saco del gobierno y le y le quito la responsabilidad de confianza que le digo pero si la filtración proviene del azar sencillamente hasta ahí llego no insisto más en eso porque no me generaría confianza que sea en las FARC entonces era un tema muy delicado porque también en el caso mío por ejemplo que no soy amigo del gobierno que al contrario estoy en la oposición soy un hombre muy reconocido de la izquierda pero tampoco soy un guerrillero ni soy militante de la guerrilla entonces yo quedaba como en la cuerda floja ¿a quién le debo responder yo por mi silencio? pero obviamente se lo tenía que responder al gobierno a la FARC y a la sociedad porque se trataba de preservar de cuidar que ese proceso llegara a su feliz término y que no por una imprudencia o por un arrebato mío como periodista de acudir a la famosa chiva descubriera todo y que diera al traste con una con la construcción de una obra altruista y de tanta necesidad para nuestro país entonces obviamente esa ese tratar de preservar el secreto pues era una limitación en la en la en la crónica que yo pretendía hacer del libro como que era más una crónica periodística más que un libro un texto de ideas de planteamiento ideológico de batalla de ideas como diría Granchi y que repite tanto ese concepto Fidel Castro pues más que eso lo que quería era una especie de crónica periodística de un registro histórico de algo trascendental que pasó en Colombia y que quedara consignado para la posteridad en medio de vicisitudes y dificultades pero por supuesto que para hacer eso pues tenía que mirar qué era posible revelar y qué no era posible revelar y por eso hablé tanto con funcionarios del gobierno como hablé también con miembros de la guerrilla que ya estaban algunos de ellos en La Habana y llegué a la conclusión de que lo que podía revelar era muy poco entonces que en esas condiciones hacer una crónica larga detallada de todo lo que ocurrió pues tenía sus dificultades y la verdad es que muy muy poco de esos hechos secretos aparecieron apareció la gran chiva la noticia de que había unas conversaciones y que se iba a pactar ya un acuerdo que eso lo revelaron tanto un periodista de la derecha como el vicepresidente Francisco Santos Calderón que trabajaba era el director de RCN Radio el noticiero y el periodista de izquierda Jorge Enrique Botero que estaba vinculado a Telesur y Pacho lo reveló en RCN y Botero en Telesur casi el mismo día como si se hubieran puesto de acuerdo pero como ellos no tuvieron acceso a todo el proceso pues no pudieron revelar ya los pasos sencillamente revelaron fue la gran noticia que generó problemas claro y hubo protestas muy fuertes del gobierno de la guerrilla porque cada quien se se acusaba mutuamente y por supuesto todos los que conocíamos quedamos en entredicho porque todos éramos sospechosos pues en el caso mío de haberle filtrado a Botero y en el caso de algunos del gobierno de haberle filtrado a Pacho entonces fíjense ustedes yo ante esa situación pues siempre me quedó me quedó un mal sabor y eso me limitaba para esa idea editorial luego vino otro incidente que fue el que plantearon Enrique Santos Calderón hermano del presidente y Mauricio Jaramillo que fue el jefe de las FARC que condujo la primera parte la parte exploratoria Mauricio Jaramillo para los que no sepan es el comandante del bloque oriental o sea fue el que reemplazó al Mono Jojoy a Jorge Briceño y a él lo encargó el secretario de las FARC de conducir de encabezar la delegación que participó en esa fase exploratoria que fue la que llegó al acuerdo para abrir la parte ya de negociación la parte de diálogo en esa ese intercambio también fue un poco fuerte porque Enrique que jugó un papel muy importante hay que decirlo muy serio y muy persuasivo frente a abrir esa posibilidad de paz muy tolerante sin embargo también periodista con más calidades y más experiencias que las que yo tengo fue director por tanto tiempo del diario El Tiempo fue columnista de la izquierda luego columnista de la derecha pero un hombre sin duda un gran periodista excelente periodista y persona soy buen amigo de él desde hace muchos años sin embargo se dejó también picar por la vena periodística y el 31 de diciembre del año pasado en El Espectador no en El Tiempo sino en El Diario Espectador escribió un artículo donde sacó algunas de esas cosas secretas que se han dicho no eran grandes cosas pero sí incidentes que se presentaron que se debían mantener en el secreto Mauricio Jaramillo que ya no estaba al frente porque ya había comenzado el proceso de diálogo y ya estaba Iván Márquez al frente de esa parte indignado le respondió también en una carta muy fuerte muy salida de tono a Enrique Santos en donde le recriminó que diera a conocer cosas y aprovechó también entonces para divulgar algunas que comprometían al gobierno por supuesto que entonces yo no quise entrar en ello y decidí cambiar un poco el sentido del libro y lo que hice fue hacer una larga introducción en donde cuento por supuesto cómo fue el proceso en líneas generales contando lo que podía contar y lo que me convencí que no iba a afectar para nada esa confidencialidad y sobre todo no iba a generar un ambiente malo enrarecido digamos en la mesa de diálogo ya sentados ellos en la etapa de conversar para buscar la solución del conflicto sobre la base de una agenda entonces por esa razón hice esa introducción que tiene algunas pequeñas cosas novedosas digamos pero que no son trascendentales y que no pusieron en peligro para nada el tema de la confidencialidad y lo que hice fue entonces agregar en el libro algunas entrevistas que me habían hecho a mí antes y después de que se conoció el proceso algunos artículos de prensa que yo escribí sobre el tema no solamente en el periódico sino en el tiempo a petición de su director Roberto Pombo y alguna entrevista para el espectador en fin algunas cosas lo cual ha valido por supuesto para alguna crítica algunas críticas que son bienvenidas porque por supuesto no se trata de que un libro se hace para que todo el mundo lo elogie eso no es correcto uno tiene que estar abierto también a escuchar las opiniones y la controversia y la principal de las críticas que le hacen a algunas personas que no comparten pues mis opiniones políticas ideológicas es que el libro quedó muy ideologizado es un libro ideológico bueno pero esa era mi pretensión esa era mi pretensión cuando dejé el proyecto de hacer un libro de una crónica porque bueno una crónica si se puede hacer ajustada a la verdad aunque se puede recrear pues como dice García Márquez con el realismo mágico que García Márquez dice que el realismo mágico son hechos ciertos sino que se cuentan pues con una literatura determinada yo por supuesto no tengo ni pretendo tener la magia de nuestro premio Nobel pero hubiera podido hacer un libro de crónica pues de pronto un poco recreado pero pero como no lo hice ni lo podía lograr por la limitación que les cuento entonces hice un libro donde planteé unas ideas claro de eso se trata es decir es parte de la batalla de ideas y eso es lo que está planteado allí por eso soy consciente que es un libro para debatir no es un libro en el que estoy pretendiendo pontificar ni diciendo la última verdad no yo no la tengo estos son mis planteamientos son mis puntos de vista son mis opiniones sobre un conflicto de tantas décadas y de tantas frustraciones y que por lo general desde el establecimiento se ha responsabilizado siempre de las rupturas y de las frustraciones a la guerrilla pero nunca ha habido un ejercicio autocrítico de ese establecimiento ni una explicación de por qué el establecimiento no ha hecho lo que está tratando de hacer ahora aunque yo también soy un poco crítico de algunas inconsistencias que es dialogar sobre la base ya de una agenda concreta y de unos puntos concretos en el entendido que este es un conflicto que tiene un origen político económico y social y que en buena hora el gobierno del presidente santos lo reconoció que este es un conflicto cosa que no hacía el gobierno del presidente Uribe el presidente Uribe al contrario siempre dijo aquí no hay un conflicto aquí hay es una guerra de unos terroristas contra la sociedad y el presidente Uribe siempre presentó al Estado colombiano como una víctima también de este conflicto entonces unos son los victimarios que son los insurgentes y las víctimas que son el pueblo la llamada población civil pero también el Estado sus instituciones en medio de un gobierno que pasó que transcurrió de escándalo en escándalo sobre el tema de la parapolítica sobre el tema de un proceso muy cuestionado de negociación con los grupos paramilitares llamados de autodefensa y de otras y de otros manejos de otras situaciones que realmente comprometieron al Estado en una serie de acciones que no correspondían a las que debe hacer un Estado que debe estar sometido a la ley a la constitución y a ciertas normas éticas y de conducta entonces por supuesto que es muy importante por eso que el presidente Santos hoy reconozca que hay un conflicto y creo que por eso terminó sentado en una mesa de diálogo porque reconoció el conflicto con algunas inconsistencias porque fíjense ustedes y eso lo sabe más el doctor Walmart que ejerció una excelente defensoría del pueblo que desgraciadamente hoy comienza a desdibujarse y no quiero entrar en ese campo a hacer críticas pero pero tengo inquietudes sobre eso pero el al reconocer el conflicto tiene su importancia porque por lo menos por lo menos hay tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el reconocimiento del conflicto y que es lo que yo trato en varias de esas entrevistas en varios de esos artículos mostrar al reconocer el conflicto por lo menos el Estado colombiano está planteando que tiene que tener vigencia el derecho internacional humanitario y por ende la guerrilla debe aceptarlo también porque el derecho internacional humanitario en un conflicto en una guerra no es optativo ninguna parte comprometida en un conflicto en una guerra puede decir no yo no acojo el derecho internacional humanitario no ese rige automáticamente por principio cuando hay un conflicto cuando hay una guerra porque es un principio del derecho internacional es una norma es un precepto internacional entonces tiene que regir el derecho internacional humanitario se hizo para la guerra no para la paz es el derecho de guerra que rige la guerra e incluso fíjense ustedes no solo protege a la población civil protege a la población civil claro y el sentido en buena medida va hacia allá a que el rigor de la guerra no afecte a los civiles a los que no son partes combatientes en la guerra pero también el derecho internacional humanitario protege a los combatientes no todo vale en la guerra hay unas normas que hacen parte de eso de cómo se debe respetar al combatiente cómo no se puede torturar no se puede fusilar no se puede asesinar no se puede desaparecer hay que atender al que cae herido hay que respetarle su dignidad al que es prisionero en la guerra en fin una serie de normas y eso se supone que rige cuando hay un conflicto también hay un principio de distinción entre combatientes y no combatientes que es fundamental cuando hay un conflicto hay un principio que tiene que distinguir entre los combatientes y los no combatientes que como ustedes ven acá se confunden y entonces por eso la población civil sufre mucho con las consecuencias de la guerra y no sólo como lo creía el doctor Uribe por los desafueros de la insurgencia sino también por los desafueros de los agentes del Estado el propio presidente Uribe a todo aquel que no compartía sus opiniones y que protestaba pues lo acusaba de terrorista eso viola el principio de distinción hasta el doctor Carlos Gaviria pues constitucionalista un hombre que está por encima del bien y del mal como se podría decir cuando en su condición de dirigente de la izquierda candidato del polo democrático alternativo le hizo unas críticas le dijo pues que era que él era un terrorista para no decir lo que me dijo a mí pues también muchas veces y a otras personas entonces eso es pero tal vez lo más importante para mí sin disminuir ni atenuar o sin atenuar el significado del derecho internacional humanitario del principio de distinción lo más importante es que cuando hay un conflicto hay unas causas hay unas causas de un conflicto todo conflicto tiene unas causas y en el caso del conflicto colombiano no pues hay unas causas que son políticas que son sociales que son económicas que para resolverlos hay que erradicarlas justamente es lo que están tratando de hacer en La Habana y me parece que ese es lo más significativo y es el paso fundamental que ha dado el presidente Santos aunque me parece todavía muy débil su posición frente a los dos principales aspectos entre otras cosas por una razón en la cual tengo una evidente discrepancia con la posición del gobierno que es la de dialogar en medio de la guerra entre otras cosas que si vamos a ver la historia de todas las frustraciones aprovecho incluso ahí para hacer un comercial en la feria del libro va a circular un libro hecho a varias manos sobre comparación con procesos de paz anteriores no solamente en Colombia sino con América Latina a mí me encargaron de escribir eso lo hace una editorial que se llama Ocean Sur y ahí está describiendo pues a un salvadoreño un guatemalteco creo que un irlandés también a mí me correspondió en el caso colombiano hacer la comparación de los procesos que ha habido con la FARC la Uribe Caracas Tlaxcala El Caguán y todo esto y algo que encontré yo como constante en eso al estudiar esos procesos es que salvo en el caso de la Uribe en donde hubo una tregua que duró bastante tiempo casi tres años más de tres años duró la tregua entre las FARC y el gobierno fue tregua bilateral un cese de juegos también bilateral salvo el caso del gobierno de Belisario de Tancur en lo que llamaron el acuerdo de la Uribe en los demás siempre dialogaron en medio de la guerra y sin embargo a pesar de que aceptaron dialogar en medio de la guerra se rompieron esos diálogos por actos de guerra fíjense ustedes acordémonos en Caracas se rompió cuando la guerrilla hizo un atentado si no estoy mal fue al doctor Iragorio Ormaza lo de Caracas no sé si me equivoco en el orden pero creo que fue eso fue la de Caracas la de Caracas fue la de Argelino Durán estaba invirtiendo entonces el caso de Caracas fue la muerte de Argelino Durán que fue secuestrado y se le murió en el secuestro al grupo guerrillero que lo tenía que entre otras cosas se equivocó el doctor Serpa no pretendo defender a las FARC siempre me dicen que yo defiendo mucho a las FARC pero no lo pretendo el doctor Serpa que jugó un papel muy importante en esa época en el acto de la CEAP dijo que habían sido las FARC pero fue el EPL realmente fue el EPL el que secuestró al doctor Argelino y luego vino en Tlaxcala donde reanudaron las conversaciones entre otras cosas y eso lo explicó también muy bien el doctor eso sí lo explicó muy bien el doctor Serpa en la CEAP se trasladó de Caracas a Tlaxcala porque en Caracas vino el golpe de Chávez contra Carlos Andrés Pérez y produjo un proceso de inestabilidad en Venezuela de crisis política que no garantizaba pues la normalidad para que esos diálogos siguieran allí y se trasladaron a Tlaxcala y en Tlaxcala se repite la historia el EPL también le hizo un atentado al doctor Hidagorio Ormaza que era entonces presidente del Senado y por eso se rompió y si vamos a ver el Caguán fue lo mismo el Caguán se rompe por el secuestro de un avión que hace las FARC en el cual iba el doctor Hechen Turbay que en ese tiempo era senador de la república como lo es de nuevo ahora pero fíjense usted yo no estoy defendiendo esos hechos me parecen graves censurables por supuesto que yo no puedo compartir eso eso no se debe hacer y mucho menos cuando hay un proceso de paz que están dando y que hay que darle ciertas condiciones cierto ambiente de normalidad de tranquilidad de serenidad ¿no? pero si se acepta dialogar en medio del conflicto pues ningún acto de la guerra puede afectar el diálogo ninguno por muy horrible que sea y eso entre otras cosas se lo aprendí no a un hombre de la izquierda fíjense ustedes sino a un excelente extraordinario hombre también de quien fui muy amigo y quise mucho que fue el doctor Augusto Ramírez Ocampo es canciller de la república conservador pero un hombre demócrata progresista y un gran amigo de la paz de Colombia y él siempre sostuvo eso si aceptamos dialogar en medio del conflicto nadie se puede levantar de la mesa por muy cruel que sea la situación que esté ocurriendo y miren las paradojas en la actualidad en este proceso que hay ya se hizo una primera prueba en que se pasó se pasó bien esa prueba digamos no el hecho pero la prueba se pasó bien que fue cuando en la fase exploratoria apenas comenzaba la llamada fase exploratoria y eso estaba en el absoluto secreto las cartas mandaba el doctor Santos o mensajes que mandaba el doctor Santos con un empresario vallecaucano al comandante Alfonso Cano que era jefe del azar entonces y que él estaba conversando ya a través de mensajes mensajes van mensajes vienen y transcurría muy bien ese acercamiento cuando vino la muerte de Alfonso Cano incluso yo cuando estaba en Cali cuando me llamó Álvaro Leiva y me dijo me contó ya viste la noticia le dije que pasó no mataron a Cano y yo había oído en la mañana que lo habían confundido la muerte de otro guerrillero y que era Cano entonces le dije no pero ya aclararon que no era Cano y dijo no 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 mira prende un televisor y tal y ahí me enteré y yo dije hasta aquí llegamos yo no creo que el azar continúe porque si al hombre que estaba conversando pues lo matan en un acto de guerra aunque estaban dialogando en medio de la guerra pues yo dije esto es un golpe muy duro sin embargo fíjense ustedes que el azar aceptaron seguir conversando no no rompieron esos acercamientos secretos que se estaban dando incluso ya lo dijo Mauricio Jaramillo en la carta fuerte que le escribió a Santos así que lo lo puedo decir incluso el presidente Santos cuando volvió a tomar la iniciativa para acercarse a las FARC después de la muerte decano en un operativo militar lo que le dijo a Timoleón Jiménez ya el nombrado designado como nuevo comandante del azar le dijo que esas eran las contingencias de la guerra que esas eran las cosas que sucedían en una guerra y que ellos debían entenderlo y que entonces había que seguir dialogando y eso lo aceptaron al azar o sea que me parece que eso fue positivo es una cosa sin embargo me da la idea que eso no no estamos todavía como en la situación de que esa ese ejemplo esa referencia que fue positiva se vaya a seguir presentando en el curso de los próximos meses en la medida en que se siga avanzando y dialogando en medio de la guerra entre otras cosas por esto y lo voy a decir con mucha franqueza lo dije también y lo he dicho muchas veces yo sé que a veces no se entiende eso muy bien pero lo voy a decir cuando el gobierno o digamos las fuerzas públicas es la que le da un golpe a la guerrilla muy fuerte como el que ocurrió en Nariño en diciembre que atacaron un campamento en Nariño de unos guerrilleros que estaban en tregua pero claro el gobierno no estaba en tregua entonces bombardearon y mataron 13 guerrilleros y eso lo celebraron en grandes titulares y grandes victorias y grandes cosas pues fuertes golpes contundentes sin embargo cuando ocurrió lo contrario entonces ahí si vino la recriminación por parte del gobierno ah es que la guerrilla no quiere la paz la guerrilla no sé qué bueno pero si acogieron eso por esa razón me parece que ese es uno de los puntos más débiles y si se es consecuente con el principio del derecho o los principios del derecho internacional humanitario y con el principio de distinción se deben pactar unos acuerdos sea cese de fuego sea tregua bilateral o incluso como lo propone el expresidente Ernesto Samper me parece interesante la propuesta que él hace que es lo que él llama el desescalamiento del conflicto una humanización del conflicto y yo creo que es posible fíjense yo vi que el el gobierno el presidente Santos hace poco habló de un tema que me pareció que es bastante audaz de parte de él y fue la de dijo que iba a retirar los batallones de policía y del ejército estén dentro del perímetro urbano en los municipios en donde hay conflictos porque esa es una fuente de digamos de exponer a la población civil porque el cuartel de policía o el batallón del ejército está al lado de la escuela está al lado del hospital o está al lado de las viviendas de la gente y como la guerrilla utiliza armas no convencionales que tienen que ser sujetos también del derecho internacional humanitario porque no se pueden utilizar entonces las disparan para allá y fácilmente salen es para allá porque son armas no convencionales que no tienen la precisión de un arma de un ejército regular entonces por eso es importante el desescalamiento del conflicto en donde se pueden por ejemplo pactar cosas como esa se retiran los batallones se retiran los los cuarteles de policía del perímetro urbano en del casco urbano de las poblaciones y las FARC pues tiene que también hacer su su aporte a ese escalamiento como el de no utilizar esos esas armas no convencionales por ejemplo como los desminados como el tema de los niños en la guerra para citar algunos casos en lo que le correspondería a la guerrilla el ejército también en este caso el estado el gobierno mejor tendría que asumir unos compromisos no solamente en lo que tiene que ver con sacar los batallones de las estas sino en lo que tiene que ver con los bombardeos indiscriminados los operativos de tierra arrasada en fin fíjense que si es posible si es posible hacer eso creo que la iglesia también ha hecho aportes en esa dirección entonces eso es posible porque mientras no le pongamos freno a eso en un conflicto como el que hay en Colombia que es un conflicto degradado lo reconoce el gobierno y lo reconoce la guerrilla la guerrilla hasta hace poco no aceptaba el concepto de la degradación del conflicto o por lo menos las FARC hoy lo acepta y lo ha dicho entonces me parece que al ambos reconocer que estamos frente a un conflicto degradado es necesario proteger ese proceso que hay en La Habana protegiendo a la población civil poniendo en práctica los instrumentos del derecho internacional humanitario y el principio de distinción eso es fundamental porque la historia nos muestra que todas las rupturas han sido así y esta no escaparía este país después de tanto sufrimiento no va a soportar más tragedias no las va a soportar entonces eso tenemos que entender ahora finalmente quiero referirme a lo siguiente en qué punto se está que es digamos la parte que no aparece en el libro afortunadamente y debo decirlo más pienso yo que por por el autor por el tema se ha vendido el libro está agotado prácticamente y estamos preparando una segunda edición para la Feria del Libro ahí le voy a agregar un poco algunas cosas sobre todo de la actualidad porque estamos ah sí este es el que sí de los actuales entonces en el otro libro vamos a incluir algunas cosas que pueden ser también de cómo se llegó al momento algunas pequeñas revelaciones nuevas pero fundamentalmente el estado actual que a mí me parece que va bien va bien ayer hemos escuchado pues un poco la rendición de cuentas de la delegación del congreso que viajó a la Habana en medio de discusiones pues hay distintas observaciones de todo tipo anoche por ejemplo la gran crítica de Diana Calderón en hora 20 a Iván Cepeda es que apareció riéndose con los guerrilleros en una foto una cosa banal entre otras cosas Diana Calderón fue la que presentó el programa institucional en ese tiempo era la cadena o el canal 11 creo cadena 11 yo no sé que era la que transmitía las audiencias públicas en el Caguán y Diana era la que hacía esa presentación allá en el Caguán y allá la vi yo muchas veces compartiendo con los guerrilleros hablando con ellos riéndose y haciendo bromas eso es normal si se estaba buscando la paz pues eso genera algunas situaciones no todo es sentarse allá a mirarse como enemigos pues y a tratar de llegar a la paz así no se llega si no hay una una manera de distensionar de generar un mínimo de confianza en medio de la enorme desconfianza que hay entre ellos pues es difícil allanar el camino entonces criticar a Cepeda que porque se rió pues de con uno de los guerrilleros yo no sé con quién estaba hablando ahí bueno quién sabe qué chiste le echó o qué le dijo y el otro se rió y ese es el gran problema para Diana Calderón al contrario me parece muy importante que haya ido el Senado y el doctor Roy Barrera su presidente entre otras cosas porque nadie puede decir que Roy Barrera el representante de la CERNA pues que es conservador que el representante el de Putumayo Liberal ahora se me escapa Guillermo Rivera fueron allí a adular a la guerrilla a lo mejor en esa estigmatización a la izquierda se lo podrán decir a Iván y a y a Gloriner Ramírez pero a Roy ellos no ellos fueron desde el punto de vista de su función del Estado con permiso del gobierno cosa que a mí me parece absurda entre otras cosas absurda y se lo dije a todos ellos a Roy cuando me lo pregunté le dije a Roy ustedes no se pueden someter a eso ustedes son el poder legislativo ¿cómo así que tiene que pedirle permiso pues a Sergio Jaramillo y fuera de eso que le piden permiso les establecen el único tema en el que podían hablar que es el tema de víctimas el cual plantearon y muy importante por ejemplo que de nuevo las FARC después de la carta de Timoleón Jiménez hayan dicho sí nosotros le vamos a poner la cara a las víctimas nosotros le ponemos la cara a las víctimas en la medida también el Estado debe ponerle la cara a sus víctimas porque también hay víctimas el Estado no es no es una víctima aquí hay víctimas del Estado hoy estaba reunido el Movice el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado aquí hay víctimas del Estado el genocidio de la Unión Patriótica es un genocidio de Estado reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que en casi todos los casos en que se avanzó en la investigación de los responsables de asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica entre ellos Manuel Cepeda mi antecesor en voz y el padre de Iván pues siempre aparecen vinculados a agentes del Estado o miren ustedes también analicen todas esas confesiones de justicia y paz de estos jefes paramilitares no solamente involucran a los llamados de la parapolítica también a altos oficiales del ejército de la armada de todos que tienen responsabilidades en esto eso fue una práctica de Estado no fueron hechos aislados unas pocas manzanas podridas no ahí hubo política de Estado y eso tiene que responder el Estado no solo sobre la Unión Patriótica tantas cosas que ocurrieron en este país aquí hay un Estado que no ha sido una mansa paloma de la paz al contrario y no me estoy refiriendo al gobierno del doctor Juan Manuel Santos estoy hablando del Estado colombiano del Estado que se fue formando acá a lo largo de la historia republicana y que ejerció siempre su función de Estado apoyándose en la violencia así fue toda la vida y con una visión del exterminio del contrario y por eso ocurrieron hechos como la masacre de las Bananeras el asesinato de Gaitán el de Galán el de Pizarro y el genocidio de la Unión Patriótica el genocidio de la izquierda no solo de la Unión Patriótica entonces sobre eso tiene que responder también el Estado pero muy importante ya que la guerrilla de las FARC diga nosotros queremos darle la cara a las víctimas y queremos hablar con nuestras víctimas bueno muy importante yo creo que esa es una de las cosas que ha traído Roy y el grupo de parlamentarios pero también han hablado de la política porque es que quieren reducir y en eso me parece la limitación del tema político quieren reducir el acuerdo político es así Timoshenko y si Iván Márquez pueden ser senadores de la república bueno yo no tengo nada en contra de eso pues me parece hasta bueno porque si se trata de atraer a la guerrilla a la política pues por supuesto que eso es previsible que se les deba dar esa oportunidad pero me parece que ese no es el problema fundamental el problema fundamental no es premiar a la guerrilla porque allí no se le va a resolver el problema a la guerrilla el problema fundamental es de todo el país de toda la sociedad ¿qué garantías va a tener aquí la izquierda la oposición incluyendo la guerrilla que se decida hacer política sin armas ¿qué garantías va a tener para participar en la contienda electoral en el plano de igualdad con los otros partidos? ¿qué garantías va a haber de que no ocurra lo mismo que ocurrió con la unión patriótica? ¿o qué garantías va a haber con lo que está ocurriendo con un movimiento reciente naciente apenas como la marcha patriótica que ya nos están atacando como comunistas malos terroristas guerrilleros y que no sé qué más cosas entonces me parece que en esto tenemos que tener cierto manejo en el sentido de que lo importante no es decirle a Timochenko y a Márquez venga ustedes pueden ser senadores pero van a hacer campaña política bajo las mismas condiciones de estas condiciones políticas y electorales que hay tiene que haber una reforma y termino porque me da pena con ustedes ya me han llamado además la atención de que me estoy extendiendo mucho es un tema en verdad que que da para mucho y no quiero abusar del tiempo de ustedes pero termino diciendo que por esa razón hay que entender que estamos frente a un proceso que ese que se requiere de un tiempo indispensable aquí no puede haber tiempos fatales el presidente santo pensando en su reelección pues tiene como meta noviembre de este año pero ahora Roy que fue y se entusiasmó mucho allí en La Habana entonces ahora nos está diciendo que tiene que ser en julio que la paz hay que hacerla en julio no yo no creo tampoco por supuesto creo que el tiempo tiene que ser eterno tiene que ser indefinido no tiene que haber un tiempo razonable dice el acuerdo el tiempo razonable es el que no es eterno pero es el estrictamente indispensable para llegar a un acuerdo donde hay que definir cosas importantes uno ya hay algunos acuerdos en materia agraria ya hay casi 40 acuerdos puntos de acuerdo pero faltan puntos importantes por ejemplo el tema de la tenencia de la tierra de la concentración de la propiedad como discutir el tema agrario sin ese tema eso lo dijo Naciones Unidas además que mientras no se democratice el acceso a la tierra no se le ponga freno a esa excesiva concentración va a ser muy difícil Naciones Unidas incluso dice que en Colombia hay las vacas más cómodas del mundo que tienen 40 millones de hectáreas a su disposición para alimentarse de pasto en las mejores tierras mientras aquí no hay soberanía alimentaria entonces fíjense ustedes que hay mucha situación creo entonces que eso va a merecer más atención pero creo que estamos en un momento importante estamos hemos avanzado hay confianza en que las FARC en que el gobierno están haciendo todo el esfuerzo y que ambos están demostrando que hay voluntad política voluntad de paz y por esa razón es que se está promoviendo con la presencia del presidente Santos inclusive como ya se anunció y que todos acatamos la marcha del 9 de abril que es una marcha para defender la paz no es para apoyar al presidente Santos ni para apoyar a la guerrilla de las FARC es para defender el proceso y por eso todos los que lo defendemos debemos marchar al lado del presidente al lado del doctor Roy Barrera que ahora quiere también estar en la marcha del alcalde Gustavo Petro y por supuesto de todos los que trabajamos en esa dirección discúlpeme la extensión del tiempo buenas noches a todas y todos como como hijo de esta casa y como docente de esta casa pues me complace mucho que estén aquí doctor Carlos doctor me dirá que voy a anote su nombre porque es la primera vez que nos vemos Nelson Vargas de la Sociedad Económica de Amigos del País me complace mucho que esté acá y me complace mucho conocerlo doctor Borman compañero Belandia y a todos ustedes con Alonso tenemos la fortuna de que su pequeña y mi pequeña oficina en esta universidad que en una década con el mismo presupuesto y con la misma infraestructura pasó de tener cuatro mil estudiantes a diez mil en pregrado ocho mil novecientos pues nos toca hacer un poco vivir en la cordialidad del inquilinato afortunadamente con Alonso nos hermanan inquietudes búsquedas y hemos querido hacer de eso de ese espacio una oportunidad no tanto para pelear por los pocos centímetros como para plantear cosas entonces le agradezco mucho probablemente una investigación que hicimos recientemente a propósito de educación popular en derechos humanos y construcción de paz que plantea las inquietudes de muchas organizaciones de base a lo largo y ancho de este país que en medio de la guerra sin ser actores del conflicto armado si están directamente afectados en su vida cotidiana por eso y se sostienen y mantienen propuestas de paz entonces quizás eso da un ángulo desde donde me voy a referir en estos comentarios tengo en la universidad una responsabilidad de una licenciatura nueva que apenas está graduando y que es una llamaría el ministerio de educación una innovación que es una licenciatura que busca formar unos educadores de cara a esas realidades de las comunidades a la educación en derechos humanos que es un reto en el que apenas en este país empezamos a dar pasos y también de ser parte de los profesores un porcentaje minoritario creo de profesores que en esta universidad decidimos constituir hace unos pocos años la seccional de la asociación sindical de profesores universitarios vivimos en una universidad en donde la planta de profesores se ha contraído a un 18% y el resto de colegas están aquí por dos contratos en el año no debería ponerme con estos detalles si no fuera por ejemplo que en la condición de reclamar esas cosas de sentar esos puntos de vista pues ni más ni menos tenemos dos colegas insignes ellos sí intelectuales profesor Renan Vega profesor Adolfo Ateortúa ambos han tenido el profesor Vega recientemente el semestre pasado tuvo que salir del país el profesor Adolfo Ateortúa se ha tenido que ir porque las águilas negras los han amenazado entonces en ese contexto viene muy bien que nos empeñemos en la universidad en conectarnos con la sociedad a pensar cómo es este proceso de la paz voy a hacer una presentación comentada del texto y del doctor Lozano y enseguida me voy a permitir a partir de algunos ya una lectura no tanto del índice digamos sino de aquellas cosas del camino de espinas dice el doctor Lozano el proceso de la paz es un camino de espinas a ver cómo señalar algunas de las espinas y de pronto hacer algún comentario en torno a eso la fundación seminario semanario voz las ediciones izquierda viva escriben una presentan el libro del doctor Lozano y creo que de allí hay que recoger una idea central muy importante se ha abierto un debate de tal manera que lo primero que uno encuentra al leer el libro es va a participar del debate me parece muy importante por una razón porque estamos como en un ambiente ¿sí? de un diplomático secretismo romántico vamos a ver claro pues uno entiende usted lo explica bien ahí nos permite entender en el ambiente fraticida de este país en los niveles en los que se ha escalado el conflicto y en los que lo dejó el gobierno pasado ¿no es cierto? ustedes no nos pongamos con cifra ahorita me alargo mucho todos conocemos esa situación en el que cualquiera que hable es de las FAR es terrorista y en este país se le puede quitar la vida a cualquier persona sin ninguna consideración y entonces pues hombre a mí me parece muy bien que nos podamos informar de lo que está ocurriendo allá en esas discusiones tan importantes entre las FAR y el gobierno del presidente Santos entendemos que tengan que tener esos niveles pero finalmente el problema de la paz es un problema de discusión de la sociedad entonces me parece muy importante esto lo que dice el libro es se ha abierto un debate este texto que ha elaborado que ha trabajado con suma prudencia cálculo de oportunidad de qué debe decirse qué puede decirse y que como no lo ha explicado el doctor Carlos pues lo que busca es que nos involucremos en el debate hemos hecho más o menos seguimiento de lo que van apareciendo en las controversias televisivas de uno u otro canal pocas todavía no algunas de ellas no tan cargadas desde el punto de vista de la visión del establecimiento ustedes saben que en los medios de comunicación hablan unos actores otros no y por eso es importante la presentación que al libro le hace la doctora Pia Corboa sintetizando su planteamiento nos paramos desde esa lucha que ella junto con agrupaciones sociales políticas personas de este país entre los que está acá Alonso el propio doctor Carlos organizaciones de víctimas organizaciones sociales sindicales etcétera han constituido para decir la sociedad todos nosotros tenemos derecho a la paz como se inscribió en 1991 luego esto no es un problema de secretos entre los actores de la guerra y que los demás que no estamos en la guerra sino que estamos más que todo afectados por ella nos quedemos callados ella insiste en el derecho a la paz insiste en que el proceso o a ese debate en el que se nos ha invitado es un problema de afirmación de la autonomía popular la cito el pueblo no puede ser un convidado de piedra en la construcción de la paz luego viene ya la organización del material el texto es un conjunto de entrevistas hechas al doctor Carlos Lozano hechas por él es un conjunto de columnas de prensa y un conjunto de documentos valiosísimos para entender estas nuevas conversaciones ya nos decía el doctor Lozano en su introducción yo quisiera simplemente resaltar estos elementos esto es un proceso de búsqueda y el libro cobra todo su valor cuando reclamamos por supuesto desde todos los ángulos no hay información neutra desde todos los ángulos información y valoraciones y análisis de lo que está pasando para poder participar quién puede participar en algo de lo que no está informado y lo que no puede comprender no puede uno poner una bola de cristal allí a ver qué está ocurriendo de tal manera que todas las interpretaciones sesgadas en buena medida debidas a esto apuntan a que en el país resalto muchísimo ese elemento haya una reivindicación de la política mejor dicho las colectividades políticas sociales que se encarnan y que se cruzan en el ejercicio como periodista como líder político de la izquierda que hace Carlos me refiero a la larga lucha por buscar la democracia y la paz del partido comunista de expresiones y de movimientos políticos que desde allí se han propiciado y que lo conocemos a lo largo de la historia del país desde comienzos del siglo pasado y en toda esta búsqueda de compromiso con la solución política al conflicto armado y que ha dado también el compromiso de constituir el movimiento de colombianas y colombianos por la paz y que también se propone el movimiento de la marcha patriótica pues son los elementos donde sujetos ajenos al conflicto armado se están planteando ese debate y esa interlocución ante dos actores armados que están pactando en secreto entonces esa reivindicación de la política no se da porque allá estén sentados sino por la necesidad nuestra de ser partícipes de ese proceso y de comprenderlo sin dejar de valorar que pasa por allí pasa por la solución de la guerra por eso se señala este camino es un camino de espinas ya vamos a hacer una referencia al final a estas espinas pero se resalta el problema del reconocimiento del conflicto como un asunto político yo quisiera decir de una vez que quizá ahí es donde está el mayor logro no necesito redundar el doctor Carlos lo explicó muy bien y creo que todos lo vivimos como de tiempo atrás pero sobre todo a lo largo de los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe se logró lo que el establecimiento militar dentro de la lógica de seguridad hemisférica y de seguridad nacional de los Estados Unidos se había implementado como un elemento de la guerra psicológica dentro de la doctrina de guerra de baja intensidad que era lograr quitarle el carácter político a la confrontación en aquellos sitios en donde había conflicto armado de tal manera que la aparición del guerrillero como terrorista o la criminalización como guerrillero de cualquier sector inconforme de la sociedad creaba no solo las condiciones para la delegitimación política sino para la violación de los derechos humanos esa situación me lleva a pensar si creo que el gobierno de Santos ha ido a una condición de reconocimiento de que el conflicto con las fuerzas insurgentes del país es un conflicto eminentemente político no creo tanto que se esté entendiendo que el conflicto también es económico y social que ese conflicto político militar que se expresa en las insurgencias expresa de conjunto el conflicto que vive o la suma de conflictos con muy plurales actores que vive la sociedad colombiana el conflicto con las comunidades indígenas es un conflicto que está enmarcado dentro del conflicto armado puesto que el Estado a las comunidades indígenas les da un tratamiento de guerra pero las comunidades indígenas como no están alzadas en armas entonces ese conflicto no ha sido reconocido como tal y allá hay unos componentes sociales y étnicos que no podemos desconocer luego me parece que llegamos a una fase en que el establecimiento y este gobierno reconocen el carácter político del conflicto bélico que tienen con la insurgencia luego el reconocimiento del resto no está garantizado muy bien hay tres capítulos el primero consiste en unas entrevistas muy valiosas con Timoleón Jiménez e Iván Márquez que nos permiten entender cómo comprenden ellos la coyuntura cómo comprenden ellos este momento de la negociación se hace énfasis en el tema de dejar las armas como punto de llegada lo cual ya nos permite decir bueno es otro momento es otra condición pero finalmente el punto de final de la negociación y al parecer de parte de las dos de los dos sectores ubicados en la mesa es realmente la dejación de las armas por parte de la insurgencia de las FARC y luego el tema de que nada está pactado mientras todo no está pactado luego aquí bueno voy a pasar luego en una segunda parte vienen un conjunto de artículos de distintos editorialistas Juan Vicente Monroy Camila Zuluaga Pedro Nolasco María Jimena Duzán Freddy Vallejo a propósito de todo este primer periodo sin embargo en las valoraciones de Carlos Lozano me parece importante resaltar una afirmación la constitución del 91 ya no existe ha sido socavada por la misma dinámica del conflicto y la misma digamos el mismo abandono de parte del establecimiento de ese pacto previo de paz sobre el que se estaría haciendo uno segundo el capítulo segundo es un conjunto de editoriales que viene en el seminario en el seminario booso en el espectador ha venido haciendo Carlos es muy interesante leer el libro y escucharlo para saber que está haciendo valoraciones políticas que lo llevan a uno a una a una interpretación sin que pueda revelar completamente la circunstancia de la cual surge esa interpretación política y finalmente en el capítulo 3 hay un compendio de instrumentos que es el acuerdo el texto del acuerdo las declaraciones del doctor de la calle las declaraciones de timoleón gemene etcétera etcétera que son pienso documentos de orden histórico importantísimos para entender esto de allí se deriva una primera aproximación disculpe me voy a hacer comentarios políticos pedagógicos no podría hacerlo de otra manera no lo pienso tanto como politólogo o experto sino que hay una primera cosa el libro con toda legitimidad desde el lugar de lucha desde el lugar ético y político desde el cual está parado Carlos es un compendio de informaciones es un dossier indispensable de tener en cuenta para poder entender para poder informarnos sobre lo que está ocurriendo en este momento en la coyuntura ahora bien yo quisiera hacer una anotación unas anotaciones finales sobre este tema del camino de espinas una una de las espinas que Carlos señala permanentemente y que va surgiendo como embalancia a partir del conjunto de voces que se expresan allí es el tema de que bueno cuál es la postura del pentágono uno entendería que esto no se hubiera empezado sino como como parte de tener una bendición del departamento de estado y que esto no está ajeno ni a la lógica con el que el estado intentó los diálogos o la negociación en el caguán en una lógica de desgaste mutua mientras estaba haciendo el plan Colombia Carlos señala bien esto en un momento en que efectivamente las FARC estaban dando unos golpes inusitados dentro de la historia del conflicto al ejército yo considero que dentro de la condición de guerra preventiva dentro de la condición integral de la concepción de la seguridad el elemento de la negociación es un elemento no es salir de allí luego si es muy importante saber que que va a pasar con la asesoría y el dispositivo de un establecimiento militar fortalecido en los últimos 15 años y eso que va a implicar en el en el proceso de paz de manera importante de manera especial es importante preguntarse por por la estructura militar del régimen político me explico esos años ese año tan feliz que en su informe como ministro de defensa el presidente santos habla del año 2007 cuando recuperaron a ingrid betancur y tuvieron otros logros en dar de baja a unos importantes comandantes de las far él dice su informe es 365 días que cambiaron la historia y nos está señalando en ese informe cómo es que es el círculo virtuoso de la seguridad el círculo virtuoso de la seguridad es que no puedes hacer nada porque la seguridad es la base del ejercicio del gobierno y del poder para que haya inversión para que haya confianza haya inversión de la inversión entonces pagues deuda mantengas la seguridad y puedas invertir algo en lo social ¿no es cierto? y entonces da la vuelta completa es decir esta democracia obtiene su éxito de ser una democracia en guerra permanente los teóricos clásicos ¿sí? le dicen una democracia es para solucionar la guerra pero la democracia colombiana a parecer es una democracia en guerra eterna la pregunta detrás de esto es está está la pregunta se está se está planteando el tema de si el establecimiento colombiano la democracia colombiana va a seguir siendo una democracia en guerra cuando se está haciendo este este pacto una segunda cosa otra otra de las espinas que Carlos señala muy bien es el tema de la firma de los TLC de todos estos intereses extractivistas cuando la economía está dependiendo de esto ¿no es cierto? y en fin de dejar incólume y en auge un modelo liberal que por todas partes del mundo está haciendo crisis y si un posible pacto va a poner las condiciones primero si lo va a revertir al parecer no está allí solamente de forma declarativa la agenda no está cerrada pero por lo menos en esta coyuntura la agenda está cerrada y entonces ahí hay otro elemento importantísimo que no toca toca por supuesto con la postura doctrinal de la FARC pero tiene que ver es con los intereses de todos los colombianos inclusive de los sectores que están siendo golpeados los sectores industriales y comerciales que están siendo golpeados por la implementación acérrima y la insistencia en implementar un modelo neoliberal una tercera cosa una tercera espina un poco ligada a lo primero que estaba diciendo de la democracia en guerra es la solución del tema del paramilitarismo en el sentido de que el paramilitarismo nunca se acabó las investigaciones por ejemplo de la corporación nuevo arco iris hablan claramente de un neoparamilitarismo estamos hablando de que se respeta la condición política de los voceros de la marcha patriótica entonces todo el mundo tiene que andar con guardaespalda todo el mundo está amenazado cuando uno mira los estudios y los informes la amenaza de muerte parece ser un deporte nacional un elemento un ingrediente consustancial a la vida cotidiana y se pregunta uno quien está agenciando esas formas de ilegalidad si están tan ajenas a las estructuras formales de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia del estado y eso que va a tener que ver con la posibilidad de que otros sectores participen y se expresen políticamente a esto se suma un tema y a eso venía el resaltar la expresión de la constitución del 91 ha dejado de existir en el sentido de plantear el ánimo contrarreformista de la constitución del 91 es decir si nosotros miramos lo que ha ocurrido en estos 20 años lo que pasa es que por vía legislativa por vía de actos legislativos o de reformas legales principios de la constitución del 91 no solamente no se desarrollaron sino que se revirtieron piensen ustedes en lo recientemente ocurrido con el fuero militar cuando cosa que me gusta mucho cuando plantearon los comandantes de la guerrilla vamos a una asamblea nacional constituyente ahora en ese ambiente contrarreformista uno se pregunta ¿cómo es esto? porque tiene que ver ni más ni menos con la estructura político-jurídica y por supuesto con el régimen político que está en juego o que se puede estar configurando a partir de las negociaciones otro elemento para preguntarse es el tema de los medios de comunicación es el tema de quién vehicula eso cómo se debaten las cosas hacia dónde va y creo que todo esto confluye a la preocupación que inicialmente recogía de la doctora Piedacórdoba o sea la espina aguda aquí es el tema de la participación popular de la participación ciudadana del reconocimiento de las conflictividades de las demandas de las construcciones de las autonomías de los sujetos populares pongamos eso en el terreno de una cosa que el doctor Lozano con toda seguridad ese debe ser uno de los puntos ahorita fuertemente si vamos a pasar a plantearse realmente un tema de la humanización del conflicto o de regularización del conflicto el tema del derecho internacional humanitario es un comentario como les decía político pedagógico hace una semana estaba unos estudiantes a quienes dirigí su tesis de grado sustentando lo que hicieron en la zona humanitaria de Camelias en el Curvará Chocuano seguramente ustedes saben que allí hay por lo menos 13 zonas humanitarias allí toman ese nombre ustedes saben como en apartado con una variación esto se llamó Comunidad de Paz de San José de Apartado como allí amparados en la constitución política y en el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho internacional humanitario las comunidades solas le dijeron a la insurgencia quédese aquí quieta aquí no entra nosotros peleamos solitos por nosotros y le dijeron al Estado en sus distintas formas de actores legales e ilegales ustedes aquí no entran y uno sabe que ellos han tenido la protección como zonas humanitarias que remite muy bien al tema del derecho internacional humanitario pero a través de medidas cautelares de la corte interamericana la protección y sin embargo uno se pregunta una cosa realmente esas comunidades afrocolombianas afrodescendientes a partir de su ancestral práctica de palenqueros y de cimarronaje más bien ellos constituyeron esa defensa del territorio y casi que ellos terminan esas prácticas son las que hoy terminan en el contexto de la discusión que hay en torno al sistema interamericano de derechos humanos ellos son más bien los que terminan defendiendo a la corte ¿por qué? porque la corte interamericana tiene sentido existir mientras se muestre que en un sitio concreto esto sirve para defender vidas y para hacer eficaz el derecho internacional de los derechos humanos y entonces uno se pregunta si el estado y la insurgencia llevan tanto tiempo y son expertos en hacer la guerra si cada uno afirma y se reconoce que se podrían que hay que acabar el conflicto porque se podrían seguir dando eternamente sin extinguirse y por qué ya que son tan ignorantes de la paz no le preguntan a la gente que si ha sabido hacer la paz la conclusión de mis estudiantes es brillante es el país el que tiene que mirar allá y aprender de estas comunidades afrodescendientes cómo es que se hace la paz porque ellos la están haciendo y revirtieron el fenómeno del desplazamiento en este momento en concreto muchos de sus líderes están siendo hostigados cuando no asesinados dentro del tema de la restitución de tierras y sin embargo ellos siguen haciendo esta forma de resistencia civil pacifista popular digamos otro ejemplo ya lo citaba es el de los indígenas en el Cauca en el momento de los combates más cruentos me hacía me acordar de una cosa hacer una comparación 29 mil kilómetros cuadrados tiene el departamento del Cauca el Salvador el país que es del tamaño que un Dinamarca tiene 21 mil kilómetros cuadrados en las ofensivas en el momento del doble poder antes de la negociación política en el Salvador ocurría eso había unos enfrentamientos durísimos en el departamento del Cauca pasa lo mismo la capacidad de combate de las FARC es fuertísima lo que despliega el régimen político allí en términos de guerra pues en ese contexto muere Alfonso Cano y sin embargo ustedes tienen allí unas comunidades indígenas unas comunidades indígenas que son capaces de pararse ante los dos actores de la guerra y afirmar su autonomía su poder desde una perspectiva de paz luego a estos actores es a los que hay que preguntarles cómo hacer la paz y este está en el meollo del tema de la participación por supuesto si se quiere hacer la paz aquí hay que recurrir a eso una última cosa un poco discúlpenme insidiosa como para la como para la discusión para el análisis indudablemente hay un pacto para la de gobernabilidad creo yo que hasta el momento es de gobernabilidad indudablemente en ese pacto de gobernabilidad pareciera que se quisiera pasar de una unidad nacional centrada en las en la doctrina de la seguridad nacional contra insurgente a una ampliación a otra posibilidad en donde las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia entren a hacer un pacto de gobernabilidad por supuesto ese pacto de gobernabilidad no lo avizoramos claramente de que esté en función de resolver el problema que hay en Colombia que es un problema de que se escuadernó el régimen político que los conflictos de los sectores de los intereses de los sectores de clase en pugna los financieros y los comerciantes articulados al gran capital internacional no coinciden con los de estos terratenientes latifundistas y entonces hay la necesidad de una modernización y al parecer este sector de la oligarquía en el gobierno intenta jalar a la FARC aún una gobernabilidad mi opinión es que en el Caguán hubo un co-gobierno en el pacto que hizo Pastrana con las FARC si eso ocurre supone la subordinación el aislamiento la neutralización o la confrontación a ese sector del establecimiento que se opone férreamente a la a la a la posibilidad de la paz y que defiende esos intereses de de los terratenientes esos intereses digamos que no se articulan y no van bien al 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 comercio y a los intereses grandes de la economía mundial eso para mí en eso consiste el conflicto entre Álvaro Uribe y Santos bien creo que tenemos que indagarlo tenemos tenemos que preguntar por eso porque valdría la pena en este caso recordar a Lenin acuérdense que el la hegemonía de la clase dominante en el poder no está solamente ¿cierto? para ejercer y resolver los conflictos con las clases subordinadas sino que también para resolver los conflictos entre la clase dominante y en ese sentido estas conjunto de camino de espinas realmente tenemos que ponerlo en la condición de todos los colombianos para adueñarnos todos del proceso de paz porque creo yo que lo que se está cocinando puede ser un pacto profundamente excluyente y entiéndanme bien y no estoy diciendo profundamente excluyente siquiera porque a la otra expresión de la insurgencia no se le haya llamado ese pacto se quiere tener todo cocinado para después involucrar al ejército de liberación nacional pero ni siquiera eso es lo que más me preocupa a mí me preocupa es el problema de estos comunidades de paz en el chocó me preocupa el problema de la autonomía y las posibilidades de los jóvenes universitarios y no universitarios de este país en fin creo que es ahí en esa perspectiva ser los dueños del proceso de paz en donde más allá de la humanización del conflicto nosotros tenemos que ubicar cómo es ese conflicto con cada uno de nosotros puesto que considero que en este país la guerra el establecimiento ni de lejos se la ha hecho solamente a las insurgencias fundamentalmente se la ha hecho a la sociedad esta ha sido decías tú el ejercicio del poder a partir de la violencia esa es nuestra historia y no veo con claridad que pueda haber no quiero desesperanzar a nadie no yo creo que la esperanza es una actitud de lucha y que si hemos de hacer realidad que el derecho que la paz es un derecho nuestro como personas y como pueblo pues debemos ponernos en condición de agenciar y no solamente de esperar a ver que nos digan cuál es el resultado del secreto entonces discúlpeme esos son mis mis comentarios muchas gracias vamos a ver vamos a ver un saludo un saludo